Tienes un gatico con Ali Le vamos a dar pauta No pauta No, no sé Tú quieres buscar algo Como un gatico Yo estaba en un sitio que me llamó Moluco Que le hice el favor Y yo andaba en la calle Simplemente como salía yo sudado Eso no era Además no era algo Pero yo le gané el round Alguien de callado Él me dijo Me también a nadie No, cógelo como una notificación Eso es un mensaje Que los que son tigres Saben lo que están haciendo Esto no es una amenaza Esto es una notificación Internet completo dijo Que usted ahí se volvió una mona Claro, porque recuérdate Que hay algo de los comentarios Si tú comentas algo positivo Como tú estás positivo Y tú te fuiste malo No, yo no hablé A precisamente creé Yo no dije nada Para que lo sepas Pero tú sabes Que aquí hay dos cojones Para enfrentar a quien sea donde sea Menos Ali Energía y fuerza Cuando tú le montas pila a uno Eso es lo que tú quieres Busca la bajación Volviste a reiterar Yo no Porque tú no debiste aceptar la llamada ¿Por qué no me llaman a mí? Que tenga el teléfono piel Sí, pero que eso no importa Eso fue algo No debió aceptar la llamada Eso no importa hermano No debió entrar en esa trampa Eso, que trampa el diablo Yo no soy topopoint Y sé como yo me preso Donde sea Es que no Es que molusco Te merece Esa gente está acá batido Toma apoyo urbano Como yo dije en la vaina Ayudándole Tú no sabes cuáles son los negocios Yo soy un tipo que me hacen una oferta Y yo entro en todo En un momento dado O sea, a la misma persona No, déjate de esa vaina Mierda para ti el alfa Que le echaron un Nos pasaron vergüenza En el vaina Mira Su maldita madre Para ti también ¿Cómo tú me estás dando disparate a mí? Me va a sacar vaina A mí no me mencione gente aquí Que no tiene que ver nada con nada Me va a ir el de peluña Me va a ir el de peluña Me va a ir el de peluña ahora Me va a ir el de peluña ahora Pensándome SINGA SU MADRE Que no tiene nada que ver en esta vaina Yo voy a hablar Coño Me va a ir el de peluña Y hagan lo que ustedes quieran Ya me hicieron que ya Un platillo rojo